Y este es el estilo y el sabor Y llegamos con el imparable Morales Dayan Brooklyn y la organización La Nueva Era En Connecticut, Johnny Martínez y la Nueva Era ¡Hundan el sabor! El famoso Danny en Brooklyn Nueva York y la organización La Nueva Era ¡Hundan el sabor! Y si quieres cumbia ¿Cómo goza el DJ Callejero allá en Chicago? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y la nueva era! ¡Y la nueva era!